Sí, la verdad que habíamos estado ahí esperando un poco este año, un año atípico, porque había elecciones en octubre, que es en la época donde normalmente se hace la fiesta del asador, y bueno, la verdad que nosotros entendemos que la fiesta es una fiesta del pueblo, no de la comuna ni de la gestión, y para no terminar empañando algo que es tan lindo con cuestiones que por ahí muchas veces en época de elecciones suelen aparecer, y no queremos que la fiesta quede manchada con todo eso que tiene a veces de feo la política, así que decidimos trasladarlo más adelante, y finalmente el 17 de diciembre, que es la fecha que tenía libre Luciano Pereira, que era el artista que queríamos traer, lo tenía libre, así que bueno, ahí pusimos la fiesta. Bueno, la verdad es que nos alegra muchísimo conocer ya la fiesta, un artista increíble como Luciano Pereira en el escenario, todo listo, me imagino que ansiedad por parte del equipo, ya están a la venta en las entradas. Sí, sí, ya estamos llevando a los puntos de venta, todo lo que tiene que ver con las entradas, definiendo en cada pueblo, en cada ciudad, vos sabés que nosotros colaboramos con todos los puntos de venta, con las instituciones que venden, no solo de Montes de Ocas, sino de cada uno de los lugares de aquí, de la región, que nos ayudan a hacer grandes las fiestas, así que ya están repartiendo las entradas, llevando, explicando un poco de qué se va a tratar esta gran fiesta del asador, así que estamos muy contentos porque el espectáculo que hace Luciano Pereira es increíble, y aparte viene a presentar su nuevo disco, es decir, viene con nuevo material, que más allá de sus clásicos, siempre está muy bueno poder ver todo lo nuevo que hace el artista, así que creo que va a ser una fiesta excepcional. Como todos los años, nosotros siempre evaluamos qué es lo que se hizo el año anterior, qué es lo que salió bien para volver a hacerlo, qué es lo que salió mal para corregirlo, corregirlo y darle a la gente un lugar como Montes de Ocas, con una fiesta muy, pero muy especial, este año tratando de abaratar los costos en todo momento, para que a la gente se le haga más fácil venir a la fiesta, para que puedan disfrutar no solamente de un día en la fiesta del asador, sino también el día anterior con la muestra de comidas al disco, así que trabajando a full. ¿Qué es clasificatorio para Zacanto? Sí, 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 y la fiesta del disco sí, y también tenemos el domingo la fiesta del asador, que es clasificatoria para el Nacional de Viales. Bien, son las inscripciones para quienes quieran participar cocinando, también están abiertas, se pueden comunicar con la comuna y poder participar. ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse, Leandro? No, que se inscriban tranquilamente, que hay tiempo, seguramente vamos a estar hasta el mes de noviembre, vamos a estar inscribiendo gente, queremos que sea una gran, una gran fiesta, así que obviamente que los esperamos a todos. Bueno, lo saco un minuto de la fiesta porque es muy importante, se está licitando el alteo de la ruta S28. Sí, sí, es un sueño hecho realidad, vos sabés que cuántas veces te has comunicado con nosotros, en días de lluvia, y yo un poco aprovechaba tu programa para hacer una catarsis y quejarme de que cada vez que llovía una cantidad de milímetros importante, teníamos la ruta cortada y quedábamos totalmente aislados, y bueno, la verdad que es una muy buena noticia que la provincia y el gobernador Lissi hayan decidido invertir una cantidad de dinero tan grande, son 130 millones, porque no solamente incluye el alteo, sino que también va a consolidar las márgenes del canal Los Troncos, el canal que corre al lado de la ruta para que no se desmorone, para que no haya problema con los caños de la luz, la verdad que es una obra integral que nos va a permitir a todos los monteoquinos, a pesar de que llueva mucho, poder salir tranquilamente y entrar en el pueblo por la ruta, así que estamos muy pero muy contentos porque hace mucho tiempo que veníamos detrás de esto, era mucho dinero, sabemos que por ahí invertir tanto dinero en un pueblo tan chiquito parecía al principio una utopía o algo imposible, pero la verdad que hoy estamos con la satisfacción de la tarea cumplida, de que tantos reclamos, tantos viajes, tantas gestiones fueron escuchadas por el gobernador y ya el 3 de octubre vamos a estar abriendo los sobres de la licitación. El próximo 3 de octubre ya se abren los sobres de la licitación, ¿cuándo podría iniciar la obra, Leandro? Porque se habla de un presupuesto que supera los 130 millones. Sí, sí, mirá, por lo que nos dijeron la autoridad de vialidad provincial, más o menos a los 30 días de abierto los sobres se firma el contrato y unos 15 días después se arrancan las obras, así que estaríamos hablando después del 3 de octubre unos 45 días para ya estar viendo las máquinas trabajar aquí en la localidad. Qué gran noticia para Montes de Oca, porque sí, recuerdo cada una de las charlas, porque uno se pone en la piel de los vecinos, ¿no? Que terriblemente lo sufrían, cada vez que llovía una cantidad de milímetros hablábamos de que quedaba prácticamente incomunicada la comuna y la verdad que nos alegra mucho. Y vamos a estar muy atentos a esa apertura de sobres. Sé que están trabajando en un proyecto muy interesante y con esto no me abuso más de su tiempo, doctor, ¿y tiene que ver con un proyecto de una película? Sí, mirá, vos sabés que surgió, nosotros teníamos un programa de televisión hecho íntegramente por chicos jóvenes de aquí de la localidad, un proyecto llamaba, un programa llamaba Solo Apto para Menores, donde los chicos trabajaban, hacían la conducción, las notas, reflejando cosas que tenían que ver con los chicos, con la juventud, con sus actividades. Y bueno, el año pasado, cuando terminó el programa, surgió la posibilidad de hacer una película y bueno, ahí estuvimos trabajando en relación a encontrar una buena historia. Creo que encontramos una gran historia y bueno, nos comunicamos con la gente del Ente de Cultura, más precisamente con el profesor Daniel Perazo, de la localidad de Tortuga, que aparte él tiene, parte de su familia tiene sus raíces aquí en la localidad, conoce mucho de Montes de Oca y creemos, por su experiencia, porque ha escrito guiones, porque ha trabajado en todo lo que tiene que ver con lo teatral dentro del Ente de Cultura, entendíamos que era la persona ideal para ayudarnos a llevar adelante este proyecto, así que los chicos con mucho entusiasmo, porque va a estar basada, la historia va a estar basada en chicos jóvenes, así que van a trabajar ellos, ellos van a ser los protagonistas, más allá de algunos adultos que se van a sumar, pero está orientado a eso, a hacer participar a los chicos en eventos culturales y en todo lo que tiene que ver con salir de la calle, con estar preocupados y atentos a que los chicos tengan objetivos dentro de lo cultural, que nos parece fundamental para los pueblos. Sin lugar a dudas. La última, porque sé que usted es un gran defensor del deporte, estuvo debutando hace unos días nada más en la reserva de Newells, un vecino de Montes de Oca. Sí, sí, estuvo Jerónimo Casiabú, que es un chico de aquí de la localidad, que a los 15 años empezó a jugar en New Soul Boys, y bueno, la verdad que con profundo orgullo, y aparte es un chico que le tenemos mucho cariño, vos sabés que en los pueblos nos conocemos todos, yo tuve la oportunidad de jugar con el papá y con el tío, en la primera aquí de la localidad, gente muy querida, aparte es un chico muy bueno, muy sacrificado, que ha hecho un esfuerzo muy grande, así que la verdad que es un orgullo para todos, por suerte no salió ni al papá ni al tío, este juega bien en serio, y ojalá que próximamente podamos verlo en primera, porque para todo pueblo siempre es importante que uno de sus vecinos tenga notoriedad, cobre notoriedad, y más a través del deporte, porque nos representa a todos.